¡Campeón! ¡Aplausos, aplausos! ¡Mi parita al ámbula! ¡Para ninguna mierda! ¡Bravo! ¡Para mi bandito hierro! ¡Sí, sí, sí! ¡Dalo, campeón! ¿Quién es? ¡Con el equipo campeón! ¡Un aplauso! ¡Pues que aseguré, Gerardo! el jugador más valioso de este equipo el casagüira anti deportista el jugador más el jugador el jugador y ahorita se lo vuelvo. Vamos, Manuel, también.